¡Oiga! ¿Dónde está usted, caballo de madera? Esto no es el caballo de madera. ¡Oh, es un ser humano! ¡Ah! ¡Ha hablado! ¡Un ser humano! ¿Un ser humano? ¡Un ser humano! ¡Es un ser humano! ¡Es uno de ellos que nos han echado! ¡Es un ser humano! ¡Es un ser humano! ¡Un ser humano! ¡Es un ser humano! ¿Pero qué pasa? Todos gritando con una voz rara. ¿Tenéis algo que decirnos o qué?